Atención a todas las unidades, llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparezca de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta, para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos, arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor Un suero de cariño, es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla, se arriesgaste que la camilla, hay un hombre caído, casi te necesita Ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Hey, dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyendo Ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Control, necesitamos asistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va Se nos va, se nos va Tienes la cura de este amor